Biden confunde a Trump con Kamala Harris mientras defiende su candidatura. Durante una conferencia de prensa en solitario de alto riesgo realizada el jueves en la noche, el presidente Joe Biden prometió continuar su campaña de reelección en estas elecciones y descartó las preocupaciones sobre su salud, a pesar de que varios demócratas le han pedido que considere dejar la carrera electoral a un lado. Biden reconoció que tiene que presentar sus argumentos ante los detractores y los votantes estadounidenses preocupados por su aptitud para el cargo luego del desastroso desempeño en el debate. «Estoy decidido a postularme, pero creo que es importante disipar los temores, dejando que me vean», dijo Biden. Sin embargo, esta conferencia del presidente no estuvo exenta de polémicas sobre su edad o capacidad, ya que aunque tuvo errores mínimos mientras habló, el presidente Biden llamó vicepresidenta Trump al referirse a la vicepresidenta Kamala Harris, lo que ha reforzado las críticas en su contra y el temor de que no siga estando calificado para la reelección. Apuntó tras una pregunta sobre si Harris estaría lista para ocupar la presidencia en caso de que fuera necesario. Pero Biden rápidamente siguió adelante y pasó el resto de la conferencia de prensa, lanzando respuestas profundas sobre cuestiones que incluyen a Rusia, Israel y su economía, ofreciendo su posición también sobre cómo abordar la política de China y Estados Unidos en torno a la lucha de Ucrania. Por su parte, Trump ridiculizó a Biden por confundirlo con Harris durante su conferencia de prensa. Crooked Joe comienza su Big Boy conferencia de prensa con «No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente, aunque creo que ella no estaba calificada para ser presidenta». «¡Buen trabajo, Joe!», escribió Trump en su red Trust Social. Biden no tardó en responder. Por cierto, sí conozco la diferencia. Publicó en su cuenta de X, incluyendo una captura de pantalla de la publicación de Trust Social. Uno es fiscal y el otro es delincuente. Biden también fue cuestionado por otro de los lapsos que ha marcado la jornada, cuando en un acto público se ha referido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el nombre de Putin. Visiblemente molesto, el presidente le quitó importancia. ¿Has visto una cumbre más exitosa? Estaba hablando de Putin y dije Putin. No, lo siento. Zelensky. Sé que suena demasiado egoísta, pero otros líderes jefes de Estado al agradecerme dicen «La razón por la que estamos juntos es por Biden. Creo que fue la cumbre más exitosa a la que ha asistido en mucho tiempo», afirmó refiriéndose a la cumbre de la OTAN que se está realizando en Washington, D.C. El presidente ha tenido más experiencia política que cualquiera que haya ocupado o postulado para el cargo, pero lo que parece preocupar a quienes piden que dimita no son sus calificaciones, sino su capacidad para gobernar durante otro mandato.